Bienvenidos amigos de GameCorner.cl y por la reshuta Hoy les tenemos que contar sobre un unboxing que dio que hablar el año pasado Para ello, no estoy solo, no, no estoy solo Estoy acompañado de mi amigo Luthi ¿Cómo estás amigos aquí? ¡Buenos! ¡Luthi! ¡Buenos! 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 ¡Cagados sueños! ¡Esas son las 4 de la mañana! ¡Ah! ¿Es a las 4? Son las 4, 4 y media casi Yo pensaba que eran las 2 Con razón ¡Oh! No tengo jera ¡Oú! Este unboxing va a ser de Rayman Origins ¿Rayman Origins? Sí ¿Un juego nuevo? No sé ¿Ah? Amigos, se preguntarán ¿Por qué? ¿Por qué Rayman Origins? ¿Por qué Don Mike un unboxing en esta época siendo febrero ya prácticamente? A ver, lo que pasa Hubo Este juego debe haber salido por ahí por en junio si no me equivoco Sí Salió para Xbox, Playstation 3 y 3DS Ah, 3DS Pero ese título yo creo que no llegó acá Costó que llegó Sí, en realidad yo tampoco lo he visto para 3DS Son muy pocos los que he visto hoy para 3DS, ¿ah? ¡Ah! ¡Chan! ¡Chan! ¡Ah! ¿Y por qué Don Makin hay tan o tan o está ese juego por ahí? No sé, es una encrucijada Es un enigma que yo me demoré prácticamente casi un año en resolver este enigma ¡Ah! Yo recuerdo haber jugado el demo en la 3DS Sí, pero ese demo era horrible Wario me contaba que el sonido era súper malo de ese demo Sí, sí Ojalá que en la versión original no sea así, po ¡Ah! 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 Bueno, procedamos a lo que venimos, po, amigos ¡Chan! ¡Ja, ja, ja! ¡Y es real! Yo pensé que era un mito No, no es un mito Acá está Rayman... Efectivamente se encuentra para 3DS Claro Mucha gente no me creía, ¿ah? No me creía que este juego existía para la 3DS Yo a veces iba, no sé, como por ejemplo, ponte tú Por tirar uno al azar así Microplay, ¿cachai? Uno iba para allá, ¿cachai? Y uno le preguntaba Puta, ¿tení el Rayman de 3DS? Y me decían ¡Sí, lo tenemos! Y me dan el Rayman de 3DS, weón ¡No, no! No va a ser, weón No, po, weón Yo le pregunté Yo le decía, weón ¿El Rayman de Origin? Me decían, sí, weón Toma, aquí está Rayman de 3DS me pasaban, weón Nada que ver, po, weón ¿Ah? No, mal, po, mal, po, weón Mal No, así no Después hasta que fui a otra Después fui buscando, buscando en, 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 en farmacias, en, basta, weón ¿Cuándo? En ferreterías Claro Después me di cuenta Con bancos Claro, después me di cuenta que había que buscarle una tienda de videojuegos Yo creo que sí, ahí yo creo que se lo podía encontrar Claro Entonces, después fui a otra, a otra tienda Fue a una tienda que se llamaba... We... 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 Weplay Y pregunté por Rayman Orens Y me dijeron la respuesta y me dijeron, no, ese juego no existe para 3DS ¡Chan! No existe para 3DS ¿Y esto qué es lo que es? ¿Qué es lo que es esto? No es para 3DS No es para 3DS No es para 3DS Pero hay una tienda tan especializada como... Black... ¿Eh? ¿Eh? ¿Te dijo que no existía? No, me dijo, no, ese juego no existe para 3DS, me dijeron Después, como en junio, me acuerdo, junio, julio Después que pasó el lanzamiento de esta demo Fui a otra parte A otra parte llamada... Snipper Y en Snipper me dijeron otra cosa De este juego Me dijeron que este juego todavía no estaba en lanzamiento Me dijeron que este juego salía en diciembre Bueno amigos Hemos resuelto un gran enigma Es un enigma que ha pasado mucho Pero hoy en día Ya tenemos el unboxing Y... Eh... Tendrá el honor Por favor... De abrir este unboxing Me llamo Lutti Alguna cochilla, navaja, sierra eléctrica Por favor... Don Lutti Es que hombre como... Don Lutti... No me voy a hacer esto, Maki Estamos al aire, weón Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Hayi... Algo se está viendo... Hayi... Es un honor por si acaso Señor Maggi Maggi En realidad yo tengo más de mil Encuentro por Street Pass Y nunca me he encontrado con alguien que tenga O que haya estado jugando Rayman Origins Ya bueno Podemos ver que en la carácter Es lo mismo Solamente que ahí dice que Se puede jugar en 3D La opción de atrás dice que Solamente tiene Street Pass No viene para jugar como dos players como la otra consola Ya una advertencia ya rara No viene mayor detalle de los personajes Solamente que viene Rayman Y el Goldito Dime una cosa Luty Luty Y si no se puede jugar dos porque mierda está Globox ahí Más misterio detrás de Rayman Origins de 3DS Ya vamos a abrir la caja Por primera vez una caja que Es la secuela de Polybius Bueno parece que viene el código de Club Nintendo Así que viene con el código de Club Nintendo Y viene el manual ¡Manual gigante! ¿Cuándo? Hace tiempo que no sabía esto Un manual gigante Grueso como le gusta Lutia Sí, sí, pero eso es muy jugoso No, es bastante bonito el manual Está blanco y negro pero vienen varios detalles Ah, vienen en inglés y en francés Ah, no, y en español también Vienen en español Sí En español, ¡miren qué bien! Vienen en español Está bien Vienen en español, ahí para que los chicos se entiendan Es interesante El jueguito Rayman Origins Y no es el 3DS, ¿ah? No, 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 es alternativo Y eso sí, no tiene nada más de especial No hay nada más No, no hay nada Y no venía con nada, un regalo, nada No, yo digo que no sepa qué será Pero no voy allá, por si acaso Ah, ya Está bien No, no, pero mayor detalle De por qué la desaparición del demo El light show O su preventa O alguna cosa rara En especial Explicando de por qué Desapareció de Chile O de las tiendas Misteriosamente Claro Bueno, ahora el Mi compañero Mi compañero Plaxero Me decía que Por qué Máquina Por qué debe comprar este título Si Bueno, lo tenía en el Play 3 Lo tenía en la Wii ¿Para qué no quiere ir de nuevo? Bueno Es por la sencilla razón De tenerlo portátil Y lamentablemente Yo no tengo vita Yo no tengo vita Yo solo digo 3DS Por eso es que tanto Aparte queremos seguir Desentrañando Un misterio de este juego Para saber si la música Se escucha mal Se seguirá la misma historia Que los otros ports O Que los juegos que existe Para Play 3 O para Wii O para Xbox Será ¿Qué es lo que cambiará? ¿Qué traerá el juego? Existirán respuestas De estas cosas Mi jefe Vamos a entrar al sueldo Algún día Tantas respuestas Tantas preguntas Que tenemos De este juego Esto fue un enigma Esto fue ya Por lo menos ¿Saben ya que este juego? Si alguna vez Han escuchado hablar De este juego ¿Saben que existe para 3DS? Enigma Resuelto con nuestro amigo Mikey ¿Y quién les habla? Bueno Sabemos ya que Después de ¿Cuántos meses? ¿Seis? Sí ¿Seis? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Entre 5 y 6 meses? Recién podemos ver este título Por lo menos acá en Chile Sí Por lo menos ya lo encontramos Y a un modico precio Estaba como a 25 Llegó a buen precio Recién a Chile Así que Déjame hasta ahí Ya 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 Y así no Y eso sería Veremos si algún día Tenemos más respuestas De este juego Claro Y la Y lo otro Lo otro Lo otro importante Que Este juego Desapareció De la Echop ¿Existe Versión digital? No, no En la Echop Yo sé que A lo mejor No muchos Se dieron cuenta De ese detalle Yo me di de cuenta De este detalle Solamente porque El juego Buscaba este juego Este juego Después de la demo Estuvo 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 en promoción En la Echop Cuando le hacen Publicidad A los juegos Físicos Cuando le hacen Publicidad Ah, después de que Sala el lanzamiento Sí, sí, sí Claro Que en la Echop Te sale que sale Estos juegos Tales, Tales, Tales En tienda Resulta que Este juego Desapareció Entonces Después como en noviembre Cuando empezaron A salir nuevos juegos Mostrando que Iban a salir en la tienda ¿Qué pasó? No aparece Desapareció este título Y aparece de nuevo Como título Nuevo ¿Qué pasó ahí? En diciembre Y ese lapso De tiempo ¿Qué pasa? Claro Nintendo habrá respondido Algo Claro No sé Qué habrá pasado A mí se me imagina Yo lo comentaba Esto con Con Luty Luty Y lo comentaba Hace unas cuantas horas atrás Sí Como a las 3 O 2 de la mañana Que a lo mejor El cartucho podría haber tenido problemas O simplemente Fue error de De distribución ¿Qué más puede haber sido? Una destrucción de espacio-tiempo Y un agujero No sé McFly tendría que tener La pregunta No sé Bueno Bueno amigos de Game Corner Hemos resuelto Uno de los hoyos negros De los juegos de De 3DS Y gracias a mi amigo Luty Luty Puedo tener Puedo tener El juego de Rayman Orange 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 Ya no Orange Siendo las cuatro Ya no modulo No se puede hablar muy bien Eso es un cierto ojo Bueno Ya podemos tener El juego Rayman Y ya les podemos informar Que se encuentra Ya acá Este juego En Chile Creo que llegaron Tres copias Yo me asegure con una Que ando Ya le dijeron ya No lo busquen en ferretería Farmacia Porque no lo está ahí No, no Ya buscamos por todas partes Tampoco no busquen en la tienda De videojuegos al tiro Mejor Claro Ya postimado Un gusto haber estado Un gusto haber estado con usted En estas largas horas Si Nosotros vamos a ir al escopeta Las chiquitas están acá atrás Si Oye Jasmín Espérame porfa Oye Y güey dilele a Guendalí Que se saque ese bikini Porfa Que no Como no me gusta la ropa Ya Ya pues amigos de Game Corner Eso sería todo por hoy Saludos Pueden Chao